Bienvenidos a Nicaragua, tierra de lagos y volcanes. Nicaragua, tierra de Nicaragua, tierra de lagos y volcanes. 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 Ayúdame, yo quiero vivir ¡Uni! Doscientos, aquí estás, tres, cuatro Un saludo, aquí estás, tres, cuatro ¡Gracias! Estás creída, mujer, estás creída ¡Gracias! 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 So, this is the city of Chin Otega So, my friends, the painting is inside the church Everybody knows like the painting of Daniel Ortega ¡Gracias! 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 ¡Gracias!